Llegamos a ese tema de la bitácora, de un libro. Para llevar un recuerdo de lo que sucedió. Para que la gente en el mundo entero vea lo que es el relato de los que hemos vivido la violencia y el desplazamiento forzado. No solamente la vean por televisión. Sí, ya cambia uno, un poco le quita a uno como ese miedo, como esa vaina que tiene uno antes. Yo pienso que también hay que ver mucha expresión de todas esas otras comunidades que también quieren lo mismo que nosotros. Que la gente los conozca y nosotros también conocernos a ellos. Y la historia tiene que quedar reflejada y documentada para las nuevas generaciones. Es una historia que no la queremos volver a repetir. Este 9 de abril, hagamos memoria para nunca repetir la historia. Unidos por las víctimas. Gracias. 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 Gracias.